Reconozco a Martin Rivas, que estuvo presente. Entonces cuando le tenían que preguntar, le decía, bueno, pero si tú has dicho que no lo conoces, que nunca lo has visto y que todos estaban con pasamontañas, ¿cómo es que lo reconoces? Entonces todos toman la siguiente decisión, dice, no, justo en ese momento que estaban conmigo, él se sacó el pasamontaña, ¿no? Para que yo lo vea. Así, así son las cosas. Y luego, como tienen también su ego, pues, dice que todos han discutido conmigo muy valientemente, muy valientemente. Para terminar identificando, dice, a partir de lo siguiente, ¿no? A partir de ese momento, nunca pude olvidar ese rostro. Eso lo ha hecho, entre otros, por lo menos, Tomás Líguez, la terrorista, este, María Barrientos, el señor Antasio Yagora, lo ha hecho Cecilia Medina, lo ha hecho el sujeto este, Basana de Anseña. Todos están acá. Tengo su expediente. Ese es el tipo, pues. Claro, hay persecución y también está el negocio, pues. Porque esto también tiene su lado positivo en cuanto al económico. Y tanto así, no estoy haciendo, no estoy haciendo ninguna acusación sin fundamento, sino un hecho público. Tanto así que la señora Cano, por ejemplo, en el Banco Interbank, tiene una cuentita de 180 mil dólares. Para mí es un sencillo, ¿no? Para unos gastos, ¿no? 180 mil dólares. ¿Quién tiene 180 mil dólares en una cuenta así? Claro, ¿no? Como decía un viejo Adafio, este, sacristán que bendecera sin tener su serería, ¿de dónde pecatamea si no es de la sacristía? Sí. Bien. Ya, señor presidente, lo único que me queda decir, de que lamentablemente en este proceso, ¿no? En base a una serie de farsas basadas en términos militares, actuaciones, formaciones, que no existe. ¿No? Porque hay personas, ¿no? Este, que se pusieron a mencionar y da la impresión cuando uno a veces los escucha, de que son unos expertos en doctrina militar y hablan de operaciones especiales de inteligencia, plan de operaciones, destacamentos, grupos de artillería, bajas ficticias, este, planes y pangos. Y decía, ¿de dónde lo conocieron? En la sesión anterior, me escuché a un abogado, este, Carranza, en todo su, en todo su alegato, que no sabía la diferencia que existía entre fuero militar y fuerzas armadas. Para él era lo mismo. Y toda la, y toda la hora que le pasó, no, este, dio el fuero militar y el fuero militar, nosotros no estamos contra el fuero militar. Entonces, pero él está hablando de las fuerzas armadas. O sea, él no sabe, todavía no sabe, no conoce, no se ha enterado que el fuero militar no es, es la parte judicial de las fuerzas armadas. Que no tiene, que tiene relación, que tiene una relación judicial, pero no es lo mismo. Sin embargo, no reclama, reclama de sentencias y por supuesto, por supuesto, reparaciones civiles, no, tienen que ser de una manera adecuada, efectiva y rápidas, no, así rápidas, como lo pidió la fiscal. Bueno, hablando de la fiscal, señora presidenta, al momento que estaba culminando con su requisitoria oral, él mencionó algo así como que los militares, teníamos que pedir disculpas, perdón, no sé cuánto. Ese es un asunto, ese es un asunto, ya, este, eso más allá de que le sale su espíritu antimilitarista, ideológico, eso no se puede decir, porque los militares, señora presidenta, hemos dado siempre lo mejor, lo mejor que hemos tenido por el país. Somos los únicos empleados públicos, los únicos, los únicos, que en parte de su contrato social, está nuestra vida, o nuestra muerte. Nosotros firmamos, no para pagar reparaciones civiles, no, está nuestra vida, nosotros vamos hasta morir. Por eso, cuando el día que nos recibimos, ante el altar de la patria, el presidente de la república, en representación del estado, nos hace un juramento. Y todos juramos, digamos, ante la bandera, que todos vamos a seguir a nuestra bandera. Lo vamos a defender constantemente, hasta perder la vida. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, cuando se nos dice, nos dice, hay que pegar el que discuta, pero no puede ser, ese, eh, tú vemos de que ese parte, es parte solamente de un libreto, ¿no?, que lo ha aprendido por ahí o a alguien se le pasó. Lo que sí también es, debe ser, es cierto, señora fiscal, señora vocal, que dentro de poco, va a ser necesario que se inicie una importante palingenesia nacional. Así como han iniciado esta persecución militaria durante años, también es necesario, y es justo que se inicie una palingenesia nacional. En donde todos aquellos personajes, los sujetos, entes, que ilícita, ilegalmente, han perseguido a los militares, han perseguido a las Fuerzas Armadas, con armas vedadas, con mentiras, estos van a tener que asumir sus responsabilidades civiles, penales y personales. Y cuando ese momento llegue, que va a llegar, cuando ese momento llegue, señora presidenta, señores vocales, señora fiscal, para que ustedes sean un término que a mucha gente les gusta, bueno, cuando ese momento llegue, no habrá ni olvido, ni perdón, repito, ni olvido, ni perdón. Señora presidenta, señores vocales, con, con esto, con esto. ¡Gracias!